Tecnológico Nacional de México presenta Este proyecto innovador permite aportar algo a la sociedad No creo que pueda existir ciencia aplicada en ciencia básica Seríamos unos usuarios de algo y no los creadores de la ciencia ¿Te has preguntado cómo fue que se ha ido descubriendo y describiendo el universo que nos rodea? ¿O cómo es que esos conocimientos han impactado en el desarrollo de nuevas tecnologías? La investigación científica y el desarrollo tecnológico tienen su ciencia Por eso queremos que aprendas fundamentos sobre ella Queremos que puedas reconocer los tipos básicos de una investigación Como por ejemplo investigación cualitativa o la experimental Los límites entre ciencia básica y aplicada el desarrollo tecnológico Queremos que descubras la importancia de la investigación científica Que impulsa profesiones, desarrolla ciencia y tecnología Y al final ¿Qué tal? Un día entres al fascinante mundo de la investigación Tecnológico Nacional de México